Bueno, el Barça descarta definitivamente la incorporación de Robert Martínez. Parece ser que sus últimos partidos con Bélgica, dentro de este escenario complicado en el que estamos viviendo en torno a los entrenadores posibles del Barça, pues le ha perjudicado al entrenador, al seleccionador actual de Bélgica. Un seleccionador que, como digo, no será entrenador del Barça. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, una vez más aquí a Más que Pelotas, en un vídeo donde hablaremos de ese gossip, de esa información que dio ayer Xavi Campos en los medios catalanes. Una información que descarta por completo a Roberto Martínez, a Robert Martínez o a Bob Martínez, que ya no sabe uno cómo llamarle, porque depende del sitio, pues le llaman de una manera distinta y es una información que habla sobre, pues evidentemente, el descarte que ha hecho por parte de la dirección deportiva, evidentemente, para que el entrenador de Balaguer, el actual seleccionador de Bélgica, pues acabe siendo entrenador blaugrana. Como digo, según la información de Xavi Campos, la última vez que los responsables deportivos del Barça, con Jan Laporta evidentemente, se reunieron, pues hablaron y sacaron a la palestra el nombre de Robert Martínez como posible sustituto de Koeman y parece ser que en esa última reunión, pues el asunto acabó totalmente descartado. De esto hablan hace una semana, hace una semana. Xavi Campos también contaba, como digo, en el mismo medio que la semana pasada, cuando además parecía que la destitución de Koeman iba a ser un hecho, que eran todos los inputs que nos llegaban del club, eran estos, en una de las reuniones entre Laporta, Mateo Alemán, Ramón Planas, Rafa Yuste y, ojo, Jordi Cruyff, se habló de esta opción, se habló de Robert Martínez, se valoró su paso por los diferentes equipos, se valoró también su manera de jugar y sobre todo el trabajo que estaba haciendo con Bélgica. Bueno, era uno de los mejores posicionados entonces, porque tanto la figura de Jordi Cruyff como Ramón Planas abogaban porque era un buen candidato. Pero al parecer, en esta última conversación, pues salió el convencimiento de que Robert Martínez no era la mejor opción para entrenar al Barça. Esta semana pasada, en esa reunión, pues salió más o menos en consenso que no era una buena opción para el tema de entrenar al Barça. Y, evidentemente, al contrario de lo que todo podía hacer pensar a la gente, Jordi Cruyff fue uno de los que, al final, se posicionó en contra de fichar a Robert Martínez. Como digo, en esa primera reunión fue uno de los que abogó por la figura de Robert Martínez, de los que puso encima de la mesa el nombre de Robert, de tenerlo en cuenta. Pero en la última reunión, según cuenta Xavi Campos, en esta última semana pasada, fue el propio Jordi Cruyff el que dijo que por él mejor descartarlo. Tiene una muy buena relación personal y profesional, pero, evidentemente, pues en los últimos partidos con Bélgica no habían ayudado. Sobre todo había demostrado bastante que no era el estilo ni el esquema, ni lo que se estaba buscando de cara al futuro del Barça. Así que, bueno, punto positivo para Jordi Cruyff, que a pesar de ser muy amigo de Robert Martínez, pues ha tirado un poco más por la vía del Barça, ¿no? Queriendo un poco poner al club por encima de la persona y decir, oye, pues no es lo que buscamos, ¿no? No es lo que buscamos. Robert Martínez ya fue uno de los candidatos que se valoraron en junio, en un primer momento, cuando ya se planteó la salida de Koeman, en aquellos famosos 15 días que le dio de carencia ya en la puerta a Ronald Koeman, y por aquellas fechas encontraron algunos argumentos ya, muchos de los, digamos, pesos pesados de la dirección deportiva, encontraron argumentos para que Robert Martínez no fuese el entrenador. Aún así, repito, siempre había estado en la terna, siempre había estado en la lista porque gustaba mucho, pues, tanto a Jordi como a Ramón Planes. Xavi Campos ha detallado esta reunión en la semana pasada, donde se expresaron en voz alta que los argumentos que lo habían descartado en junio aún estaban vigentes y que tenía muy poco sentido cambiar de opinión y apostar por Robert Martínez. Esto nos deja entrever que, lo que os digo, estos partidos de Bélgica no han ayudado y han demostrado, pues, que, como mucha gente decía, Robert Martínez era un Koeman 2.0. El propio Adi Galve, más que pelotas radio, ¿no? Cambiar a Robert por Koeman, pues, no tiene mucho sentido. Si cambias a Koeman, que sea por alguien que venga a implicarse al 100% con el estilo y al ADN. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, déjame abajo en los comentarios qué opinas, cuál es tu opinión sobre el tema este de que se descarte al entrenador de Balaguea, al seleccionador actual de Bélgica. Déjame un buen like y suscríbete si no quieres perderte ninguno de los vídeos con la información del Barça. Hasta luego.